Con la participación de más de 200 alumnos universitarios, la Facultad de Informática Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa llevó a cabo la Carrera de Colores 5 Kilómetros, actividad que se sumó a los festejos del Día del Estudiante de la Unidad Académica, cuyo objetivo fundamental es impulsar la convivencia y compañerismo en pro de la salud integral de los jóvenes con eventos académicos, culturales y deportivos. El doctor Roberto Bernal Guadiana encabezó el banderazo de salida y brindó un mensaje de apoyo a cada uno de los participantes, deseándoles la mejor de las suertes. Del mismo modo, reconoció el labor de la Sociedad de Alumnos, quienes fueron los encargados de la organización de la competencia. Me siento muy orgulloso de que todo esto lo organizaron ellos. Ellos son los que han realizado todas las actividades, se consiguieron los premios. Nosotros los ayudamos un poquito ahí con la parte administrativa. Asimismo, Paulina Aldana Angulo manifestó sentirse contenta por pertenecer a una noble institución, donde no solo forja a los estudiantes en el aula, sino también promoviendo acciones que fortalecen sus aptitudes. Nosotros los universitarios, los jóvenes, en el marco de los eventos del Día del Estudiante y en defensa de la autonomía universitaria, decidimos realizar esta carrera de colores para nosotros poder hacer esta activación física, reunirnos como jóvenes, y lo realizamos como la Unión de Sociedades de Alumnos para poder defender lo que es nuestra universidad. Al término de la competencia, se premió a los tres primeros lugares, quienes se hicieron acreedores a un paquete de carne asada y estímulo económico. Por su parte, el participante, Avisael Medina Uriarte, se dijo muy contento por haber conseguido el segundo lugar. Muy buena carrera. Para ser la primera vez, la verdad, está muy bien para que motive y promueva el deporte, más que nada aquí en su facultad y que si la siguen haciendo, que se junte más gente. Cabe destacar que en dicha actividad también participaron estudiantes de la Facultad de Educación Física y Deporte, Facultad de Odontología, Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, entre otras más. Universidad Autónoma de Sinaloa.